Te miro a dormir mi amor Y ni respirar quiero Para no turbar mi piel Tu dulce sueño ¿En qué mundo andarás? ¿Qué sueñarás? ¿Con quién? Ay, qué celos que siento Aunque sé Que no tengo derechos Porque ni siquiera puedo tener la dicha De despertar contigo todos los días Porque yo, yo soy la otra La que vive oculta de la gente La que debe reprimir la caricia que siento Ay, cómo hubiese querido atraparte Antes que tu piel madurara junto a otra piel Yo soy la otra La que no tiene derechos Porque nos lleva un anillo Con una flecha por dentro Mi amor Tal vez no entenderías Este miedo que llevo dentro mío Puede más que el te quiero esperanzado Que con lágrimas nos dijimos aquel día Que con lágrimas nos dijimos aquel día Tengo miedo de hablar Tengo miedo de hablar Por las preguntas Esas miles de preguntas ¿Para qué hacerlas? Si estoy consciente que cuando pregunte Todo lo nuestro habrá de cambiar Todo lo nuestro ya no será igual Y es por eso que a veces Me ves mirando el cielo Cerrando mis ojos y callando Y este silencio cómplice de mi pena Te hace dudar mi amor Te hace dudar Y debo hablar De cualquier cosa Para que pienses que así puedo ser feliz Y no perderte ni un momento de mi vida Las pocas horas que estamos en día Deben tener mucho amor, mucha alegría Para que pienses que así puedo ser feliz Y no perderte ni un momento de mi vida Y no perderte ni un momento de mi vida Para que pienses que así puedo ser feliz Para que pienses que así puedo ser feliz Es por eso que callo mi amor Es por eso que callo Y no te pregunto nada La, 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 la ¡Suscríbete al canal!